Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, acá, esperándolo. Yo sé que muchos no querían conectar, pero lo que pasa es que son cuatro sesiones por semana, pero esta semana, como empezamos el martes, tenemos clase hoy, pero ya la otra semana sí vamos de lunes a jueves. ¿Ok? Ok. Porque sí que estaban con el pendiente. Voy a compartir la pantalla. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. El mes le cuesta ya, ya estamos cansados. Sí, yo sé. No se preocupe que solo es esta semana. Ya la otra semanita sí quedamos hasta jueves. Ya quedan ustedes tranquilos. Ok. Quiero ver, les compartí el archivo, ¿verdad? Sí. Bien. En lo que yo voy con la presentación, usted lo puede ir viendo. Voy viendo. Ok. La sesión cuatro. Ahí. Vamos a empezar. Bien. Excel básico. Sesión cuatro. Nuestra agenda. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido de la sesión. Desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Formatos propios y personalizados de Excel. Formatos de celda y formatos de números. Y también vamos a ver el portapapeles. El portapapeles, aunque parezca sencillito, créanme que vamos a verle nuevas funciones. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar formatos propios con el objeto de representar datos numéricos con sus respectivas unidades de medida para poder trabajar con fórmulas. Y también utilizar los métodos de portapapeles con el objeto de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseamos obtener. Aunque ayer empezamos a ver parte del formato, ¿verdad? En pequeños detalles. Hoy lo vamos a ampliar. En el formato de celda, estos son los aspectos que tienen las celdas. los cuales incluyen color, fuente, alineación, tienen también tabulaciones, pero solo al inicio, ¿ok? Y los formatos de números que los vamos a ver también. El formato de celda, los bordes, rellenos, alineación, ajustes de texto, estilo, combinación, tipo, tamaño y color, se encuentran en estos dos grupos. Mire, el grupo fuente y el grupo alineación, los cuales están en la ficha inicio. Ok. La alineación es para que los datos queden alineados o orientados de una forma determinada. Que pueden ser izquierda, centro, derecha o arriba, al centro y abajo. Y también puede ser justificada. Los bordes son las líneas que rodean a una celda o un rango de celdas. Y este sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos. El relleno permite otorgarle un color de fondo a las celdas para visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos. Luego, el formato numérico, este para aplicar formatos numéricos y cualquier otro tipo de formato, primero debemos seleccionar las celdas que contengan los valores. En las opciones de formato rápido se encuentran en el grupo número de la ficha inicio, que es el que les estaba mostrando anteriormente. Y otra forma es dando clic en el indicador de cuadro de diálogo del grupo número de la ficha inicio. Vamos a ver las dos formas para que después usted decida cuál es la mejor para trabajar. El formato de número tenemos tipo general, que este es el que está por omisión. O sea que no le da formato específico, sino que lo muestra un número como tal. Luego, el formato de número permite establecer la cantidad de decimales que vamos a utilizar y también utilizamos el separador de miles. La moneda, este le agrega el símbolo monetario que nosotros designamos, ¿verdad? Puede ser el dólar, el colón de Costa Rica, el yo creo que es el de Corea, y cualquier valor que nosotros tengamos ahí en el listado. Y la contabilidad permite seleccionar un símbolo monetario que acompañará los números. Pero usted me dice, mire, pero moneda y contabilidad dicen casi lo mismo. Ah, sí. Pero la diferencia es que la moneda, el símbolo va pegadito al número, a diferencia que la contabilidad, el símbolo va pegado al margen izquierdo de la celda. Luego, también tenemos el formato de fecha, hora, porcentaje, fracción, que como su mismo nombre indica, da formato a la fecha, formato a la hora, muestra los números como porcentajes, y la fracción permite visualizar el contenido decimal de los números. Es decir, un medio, tres cuartos, cinco octavos, etcétera. Tenemos la científica que muestra un número en notación exponencial. A veces cuando el número es demasiado grande, Excel aplica este formato. Y el de texto es que trata el contenido de una celda como texto y lo muestra tal como se escribe. Incluso aunque sean números los que estemos agregando. Y la tipo personalizada es la que nos permite modificar una copia de un código de formato de un número existente. Por ejemplo, cuando usted llena un formulario en línea y le dice, escriba su número de NIT, pero le dice que no ponga espacio, que no ponga guiones ni nada, entonces usted pone 0, 6, 14, bla, 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 bla. Y cuando lo termina de escribir y pasa al siguiente dato, ya le aparece con las separaciones de guiones entre los números correspondientes. Entonces eso lo vamos a aprender a hacer también. Y vamos a ver el uso del portapapeles. Este es una zona de memoria donde se almacena la información copiada o cortada conforme como ha sido empleado cada vez que se copia o corta la información. Este también reemplaza la información contenida por la nueva que estamos pegando. Ojo, si usted no activa el portapapeles, solo le queda registrado en la última acción. O sea, si solo hizo copiar una vez o se hizo cortar, si no tiene activado el portapapeles. Si activamos el portapapeles, nosotros vamos a poder ver hasta 24 elementos. Si accede al portapapeles haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la parte inferior derecha del portapapeles. Acá mire, esta que usted ve aquí donde dice portapapeles. Si a la par hay una flechita, este que es el indicador del cuadro de diálogo, que nos muestra más opciones de trabajo, le va a cargar el portapapeles. ¿Y cuáles son los métodos para utilizarlo? Ah, debemos seleccionar lo que deseamos copiar o cortar. Y luego hay diferentes formas, ¿verdad? Podemos hacer control-c copiar o control-x cortar. O nos podemos ir a la tijerita para cortar o a la doble página para copiar. Y luego pegamos lo último que ya hemos puesto en el portapapeles con las teclas control-v. O dándole clic acá en pegar. Pero también vamos a ver. Como les mencionaba, tiene una capacidad de 24 elementos que podemos tener en el listado. Y este portapapeles es un estándar para todos los programas de Office. Y podemos tener hasta 24 elementos en él. Es decir, si yo copié, corté, copié, 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 voy a tener hasta 24 veces, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a abrir el archivo que les compartí hoy temprano. Ok. Uy, 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 casi no se han conectado. Me imagino que no les dio el tiempo. Pero por eso les avisé temprano para que pudieran estar. Aquí abramos. Listo. Si observamos acá, tenemos formato de celda y número. Ya abrió el archivo. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar primero los formatos de número. Y después le vamos a dar formato a nuestra tableta. Acá, en este caso, dice número. Vamos a seleccionar de la celda A2 a la A8. De la A2 a la A8. Y ahí tenemos, como les decía, podemos trabajar. Voy a hacer zoom con este grupo de comandos donde tenemos las categorías también. que hemos mencionado. Tenemos acá también la parte de contabilidad que trae, mire, algunos de los símbolos más usados. Tenemos el porcentaje y tenemos este estilo millares. Luego, a la par, tenemos aumentar decimales y disminuir decimales. ¿Ya encontramos esos comandos? Sí. Bien. Entonces, si le damos clic acá, mire, estilo millares, observe que le agrega el separador de miles. Ok. Si nosotros venimos acá, formato de número, mire, al indicador de cuadro de diálogo, le damos número. Aquí, aparte de que me permite ocupar el separador de miles y decirle cuántos decimales quiero. Según la versión de Excel que tengamos, nos va a dar las opciones de poner los valores negativos con un signo menos, ponerlos en color rojo o ponerlos en color rojo y signo menos a la vez. Entonces, voy a marcar este, el signo rojo y color y le doy a aceptar. Entonces, mire, mi valor negativo está en rojo y aparte tiene el signo menos. ¿Sí? ¿Lo tenemos así? Sí. Muy bien. Ahora vamos de la B2 a la B8. Moneda. Moneda. Puedo venir acá y marco moneda. De forma predeterminada, toma la moneda que está configurada en Excel. Pueda de que en algunas máquinas esté configurado el euro o las libras o cualquier otro. Entonces, si ese fuera el caso, entonces usted tiene que entrar al formato de número y aquí donde dice símbolo, tiene que ir a buscar, por ejemplo, español El Salvador y le da aceptar. Ok. En esta parte de moneda, si observamos, también nos permite escoger cómo queremos el valor negativo. Pueda de que no le aparezca igual y que tal vez le aparece entre paréntesis y color rojo. Escoja uno de ellos y le da aceptar. Lo tenemos. Y ya. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente de la C2 a la C8. Vamos a formato de número. Entremos a este cuadro. Marcamos contabilidad. Y si observamos, en contabilidad no nos permite escoger cómo queremos los valores negativos. Excel determina cómo se lo va a mostrar. Si nos permite decidir cuántos decimales y el símbolo que queremos utilizar. Ya lo tenemos. Damos a aceptar. Y ahí está. Mire, el valor negativo lo muestra con el signo antes del símbolo de dólar. ¿Lo tiene así? Sí. No, a mí no me agarró el licenciado. ¿Cuál no le agarró? El de contabilidad. A mí me aparece en inicio un símbolo. Tengo que buscar eso El Salvador, vean. Sí. Sí. Acá. Tienen. Ajá. Español El Salvador, dice. Y en termínico. Sí, pues sí, ya. Voy a aceptar. Ajá. Listo. Gracias. Ahora. Perfecto. Con el formato de fecha, aquí tenemos varias opciones. Ok. Por ejemplo, puedo venir acá y tengo la fecha corta, que es la que tiene ahorita, y la fecha larga. Pero, puedo venir acá también al formato de número y vamos a encontrar otras opciones. Por ejemplo, vea, si yo marco este, me muestra, si es de una unidad, le antepone el cero. Puedo hacerlo con guiones o puedo darle vuelta y decirle que quiero ver primero el año, mes y día. O también tenemos la opción de la fecha larga. Marquemos la fecha larga. Vamos a aceptar. Y listo. Mire. Recuerde que si le aparecen estos símbolos es porque no tenemos espacio suficiente. Hace un poco más ancha la columna y listo. ¿Lo tenemos? Sí, licenciada. Sí, ya. Muy bien. Entonces, veamos el porcentaje. Nosotros tenemos aquí valores 0.015, 0.005. Todo esto, al momento de presionar este botón de estilo porcentual, lo que hace Excel es multiplicarlo por 100 para mostrárselo así como está en pantalla. Ok. Debe decir, mire, pero el primero es 1.5. Ah, lo que pasa es que como yo no tengo decimales, me lo aproxima. ¿Cómo puedo hacer para que me muestre con decimales? Entonces, lo selecciono y mire, acá le puedo decir aumentar decimales. Y listo, mire. ¿Recuerda el valor que había en la celda? Por ejemplo, este era 0.0005. Por eso acá al final queda de 0.5. Y así los demás, todos los valores que teníamos en esa celda se multiplican por 100 para poderlo ver de esa manera. Muy bien. Ahora la fracción. Recordemos un poco que si yo lo tengo en decimales, el 0.5 de 1 es la mitad, ¿verdad? Entonces, venimos acá, formato de número. Y buscamos el que dice fracción. Y luego le dice hasta un dígito, dos dígitos, tres dígitos. Aquí usted selecciona el que le conviene según los datos que esté trabajando, pero en este caso vamos a seleccionar hasta un dígito. Ok, damos a aceptar. Y entonces, mire. El que teníamos aquí es 0.5, un medio. El 0.25, un cuarto. Un 0.6, tres quintos y así sucesivamente. Este, ¿por qué no me lo paso a fracción? Ajá. ¿Por qué cree? ¿Cuál, el 500? Ajá, el 525. ¿Por qué no tiene decimales? Porque no son decimales, correcto. No hay ningún decimal, entonces no lo convierte. Ajá. Ya. Los demás sí, ¿verdad? Como tengo aquí el punto 33, el punto 8, entonces eso sí me los convierte a fracción. Listo. Si yo tengo en lugar de 5.25, yo tuviera 1.25, mire, 1 o un cuarto. Ajá. O si fuera el 5.25, 5, un cuarto. Ajá. Muy bien. Haga ese cambio. Ajá. Haga ese cambio, póngale ahí 5.25. 5.25. Ajá. Ok. Ahí sí, ya vean, le dice 5, un cuarto. Bien. Bien, pasemos al siguiente. De la G2 a la G8. Ahora es tipo texto. Ese podemos hacerlo desde acá también. Mire, texto. Siempre en el grupo formato de número, ¿verdad? Ok. Entonces yo le doy acá. Observe que el texto ha sido movido. Bueno, los números han sido movidos hacia la izquierda. Como todo texto carga a la izquierda, por eso le movió los números. Ok. 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 Si yo vengo y le digo aquí sumar, me lo suma. Pero bueno. Solo con el auto suma. Sí. Sí. Pero ahorita. Solo para que vean que aunque lo hayamos pasado como texto, Excel se lo reconoce como número. Bueno. Antes no lo reconocía. Si usted le ponía que era texto y era texto y no le sumaba, ni restaba ni nada. No. Pero en versiones anteriores, hoy sí, ya nos deja. Estamos modificados. Ya va. Hay bastantes modificaciones. Por ejemplo, en este formato personalizado, ¿cuántos de ustedes en algún momento han querido hacer esto? Anteponer unos ceros y cuando presiona Enter. Adresa. Desaparece. ¿Por qué? Porque el cero a la izquierda no vale. Pero si nosotros necesitamos ese formato porque llevamos un correlativo, porque no podemos permitir que el número esté solo. ¿Cómo podemos hacer esa acción? Mire. Vamos a seleccionar de la H2 a la H8. Ok. Entonces, vamos a venir acá, formato de número y le vamos a dar en la opción personalizada. Aquí abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a hacer un zoom. Y aquí abajo de tipo donde dice general, borra eso. Y ahí va a escribir la cantidad de ceros que necesita para cubrir su valor. Por ejemplo, le vamos a anteponer seis ceros. Entonces, usted debe escribir ahí siete ceros. Vea dónde. Debajo de tipo. ¿Debajo de tipo? Borra general. Sí. Borra general. Seis ceros. Y escribe siete ceros. Bien. Te va. Dos, cuatro, seis, siete. Y le damos enter. Aceptar. Y le da enter. Ajá. Cero uno. Sí. Y ahí le van a aparecer seis ceros seguido de un uno. Ajá. Entonces, cuando le dé aceptar. Mire. Ya tenemos. En este caso, se le dan siete ceros para que considere los siete números. O sea, los seis más el número que está, por ejemplo. Exacto. Ajá. Si es una unidad, ¿verdad? Ajá. Y así va complementando el resto. Mi sencilla. Hola. Y en el caso, fíjese que a mí me pasa a veces cuando cargo ciertos códigos con precios. Ajá. Hay códigos, por decirle así, que es 070502. Pero a veces solo me mandan 70502. Entonces, yo tengo que poner solo un cero antes del siete. Y en ese caso, siempre puedo hacer lo mismo. O tengo que poner, porque en este caso hemos puesto siete cero, vea. Ajá. Pero en ese caso, que solo necesito agregar un cero. Tienen que poner dos ceros. Ah, ok. Porque siempre tienen que poner. Y así sucesivamente, digamos, si el código viene dos, tengo que agregar uno más tres. Ajá. Sí, lo que pasa es que acá los ceros lo que hacen es cubrir. Por ejemplo, si yo tuviera un código 1525, me complementa con los ceros que yo le puse anticipados. Entonces, si solo le pongo dos ceros, es porque yo voy a trabajar quizás solamente con unidad. Ah, ok. Ajá. Entonces. Gracias. Ok. Listo. Ahí usted va definiendo cuánto. Aquí le podríamos poner menos ceros de los que tengo acá. Por ejemplo, que el máximo sean cuatro números. Entonces, cuatro dígitos. Yo puedo venir acá y en personalizar le quito. Entonces, le pongo tres ceros más el número de la unidad, cuatro ceros. Entonces, vea. Si tengo cuatro dígitos, no le antepone nada. Tengo tres dígitos, le antepone un cero. Con dos dígitos, dos ceros. Y si solo tengo un dígito, le agrega tres ceros. Ok. Ahí es donde usted define cuántos ceros va a agregar. Si para usted el límite son cuatro números, cuatro cifras, entonces solo le pongo cuatro ceros. ¿Listo? Ajá. Según lo que uno le quiera digitar va. Personalizar. Ajá. Y trabajarle la numeración va. Así es. Ajá. Pueden ser dos ceros según las cifras que yo va a digitar. O tres. Es correcto, es correcto, Marvin. Ahí es según con los valores que usted va a trabajar. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora con el formato de número, ¿tenemos alguna duda? Por mi parte no, gracias. Muy bien, Karina. Entonces, sigamos y apliquemos formato de celda. Vamos a ver acá. Tenemos nuestra tabla. Y como les he dicho anteriormente, los formatos se pueden aplicar con información o sin información. Entonces, en este caso, como ya tenemos datos, vamos a empezar a aplicarle formatos. Ponemos, vamos a seleccionar de la A1 a la H1. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Un formato de celda. Ok. De la A1 a la H1. Solo esa va a seleccionar. Aquí lo podemos hacer como nos enseñó, ¿verdad, Chip? Y el sombreando. Exacto. Listo. Listo. Yo. Listo. Muy bien. Segundo. Ajá. Entonces, vamos acá, miren. Vamos a empezar a trabajar primero con los comandos que están acá al frente. Tenemos estos que son alinear a la izquierda, alinear al centro y a la derecha. Ok. Vamos a presionar ahorita alinear al centro. ¿A dónde están esos? ¿A dónde? Tengo que presionar para que me parezcan esos comandos, perdón. Tiene que estar en la ficha inicio. En la ficha inicio. Ajá. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde dice alineación? Sí. Vean, como no le da nombre, usted pone el mouse y ahí sí le va a dar el nombre de la... A mí solo me falta configuración de alineación, dice. Cuando pongo el mouse ahí, en la flechita. No, pero es que está el grupo y luego están los botones. Ahorita estamos trabajando con los botones que están encima. Después vamos a entrar al... A la configuración. Ahorita vamos a probar desde. Ah, ya vi. ¿Dónde están esas gallitas, eh? ¿Verdad? Ajá. Lo que pasa es que no tienen nombre. Cabal. Pero para que no tienen nombre. Entonces, cuando ponga el mouse encima, ahí le va a dar el nombre. Para la derecha. Ajá. Y para la parte inferior. Ajá. Vamos a poner centrar y este de arriba que dice alinear al centro, en el medio. Alinear al centro, en el medio. Ajá. Esto es tu botones, ¿verdad? Sí. Y ahí sí observamos, vamos a hacer un poquito más alta la fila. Recuerde, el clic derecho lo puede hacer desde el teclado con la función que les mostré ayer. Alto de fila. Le vamos a poner, por ejemplo, 20. Y observe que el texto está centrado en su celda tanto vertical como horizontalmente. Ahí. Alto de fila, 20. Alto de fila, 20. Ahora, tenemos acá, en el grupo fuente, este color de fuente. Es el que tiene la letra A con una línea roja debajo. Lo vamos a dar en la pestañita para que nos muestre los colores disponibles y que nosotros podamos utilizar. Vamos a marcar. Vamos a marcar este azul. ¿Sí? Cuando usted pone el mouse encima, le da el nombre del color. Mientras no. Lo encontramos, el azul. Sí, licenciado. Muy bien. Y el balde de pintura es el que le va a rellenar el color de la celda. Eso es lo que iba a preguntar porque tengo rellenada toda la celda. Pero solamente íbamos a hacer las letras. Sí. 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 Por eso es que ocupamos primero la A que tenía el color debajo. Y hoy, para ponerle el fondo, ocupamos el balde de pintura. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Cuando usted va a trabajar con el balde, piense en una pared. Y usted va a pintarle el fondo a esa pared. Entonces, con esa acción, usted pinta el fondo de la celda. Exacto. Ya lo pareció. Ojo, si usted de casualidad tenía marcada toda la fila, todavía le va a poner el color a toda la fila. Si le pasó eso, dele deshacer y seleccione únicamente de la A1 a la H1 para ponerle el fondo. Correcto. Ahí sí están. Ok. Perfecto. Sí, con la flechita borra todo lo que habíamos hecho. Entonces, vamos acá. Así como tiene, mire, tenemos marcado de la A1 a la H1, va a presionar y va a mantener presionada la tecla control para marcar de la A2 a la H8. Aunque es la misma tabla, estamos marcando celdas diferentes. Ok. Sí, ya. Ok. Entonces, vea, hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos acá en la opción de bordes, pero le vamos a dar clic en la pestañita que está al lado. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y vamos a ir a la opción que dice más bordes. 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 Busca la opción más bordes. Ya. Muy bien. Y le carga esta opción. Bordes, sí. Ok. Aquí nosotros podemos definir el tipo de borde que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a marcar el doble. Y vamos a marcar el color. Vamos a poner el azul también. Color azul. Vea, marcamos la doble línea, el color azul. Voy a hacer zoom. Ya. Este y el azul. Y le vamos a dar clic acá donde dice contorno. Dice contorno. Ajá. Y se va a ver este dibujito así. Ajá. Ahora vamos a venir y marcar, por ejemplo, este. Aquí sí, yo no le puedo decir el nombre de la línea porque no tienen nombres, pero. Es este que usted está viendo ahorita donde está el mouse. ¿Dónde está? Perdón. El texto. ¿Dónde dice texto? No. Vea, acá. En estilo dice ninguno. Ajá. Hay unos puntitos y la siguiente. Esa es la que vamos a escoger. Ajá. 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 Con ese le vamos a dar clic acá, mire. En este. Ajá. Ajá. Sí. Y tiene que verse así como está en pantalla. Ajá. 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 Listo. Sí. Ajá. 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 cuando ya lo tenga presionamos aceptar entonces vea lo voy a hacer zoom para que vea como queda tengo doble borde en la parte externa incluyendo aquí entre el encabezado y el contenido y en los registros solamente tengo la línea que pusimos de forma vertical si parece la línea vertical pero abajo arriba en los nombres no pero si lo tenía marcados si si me puede compartir para ver qué es lo que pasó no sé si lo va a hacer aquí en el teléfono la tengo y en la compu estoy practicando será que si puedo compartirla desde el teléfono ponga la cámara y apunta hacia la compu para poderlo ver a mí está más borde más bordes quizás tenía marcadas más celdas más vamos a revisar primero a Verónica y luego el suyo segundo a Martín voy a tratarte me mira a usted sí espéreme que no sé cómo mirarla en la camarita y a la par le tiene que aparecer como unas flechitas para darle y si no le vuelve al teléfono ahí está espéreme la voy a anclar espéreme espéreme añadir anclaje me voy a quitar yo eliminar y denme un segundo que voy a dejar de compartir un ratito si no no puedo ver bien va ok arriba mire aquí cabalen aquí en las cositas donde ahí no me parece quizás es el color de la quizás verdad eso pues estaba viendo yo que quizás el color se confunde pero pero si quiere ahorita seleccione ahí de la A1 a la H1 vamos a ver es algo le dejo de compartir no no dele es que quiero ver quiero ver saque las otras dos manos que tiene para que le termine cámara de la A1 a la H1 sí todo el encabezado nada más dele dele no se preocupe solo el encabezado o todo sí no solo el encabezado vale ahí está ahora vaya a los bordes más bordes ahí donde está el cuadrito a la par del balde de pintura ah perdón sí sí ahí más bordes la última opción ajá ok ahí no está marcado ah no lo que pasa es que no seleccionó esa esas celdas cuando se hizo entonces ahí tiene que darle contorno en contorno 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 ah ya lo vi ajá ahora cambia la línea aquí arriba vean ajá esa ajá ahora ahí en la la a la derecha ajá ahí para abajo para abajo no abajo a la izquierda otra más ahí ese dale clic y ahora debe aceptar ah hoy sí pero ese era el detalle vaya gracias no había seleccionado el primer rango entonces por eso es que no nos sí permitió darle el formato Martín ¿pudo resolver? sí ok perfecto entonces vemos que según la selección de celdas y todo nosotros podemos aplicar los bordes porque se lo enseñé ahorita para que vea que podemos aplicar varios formatos varios bordes en un rango determinado incluso usted le podía cambiar el color a la a la línea que iba a poner en el centro ok y todo en una sola acción ahora esta vamos a ver seleccione ahí de la G2 a la G8 si observamos el texto está muy pegado en el margen izquierdo de la celda ¿sí? vea aquí bien pegadito ¿cómo lo podemos separar? mire siempre en el grupo alineación busque este aumentar sangría ¿lo encontró? muy bien entonces le da un clic y observe que le agrega como un margen eso funciona con texto también pero solo al lado izquierdo ¿listo? aumentar sangría dice si este botón ¿eh? si ajá en alineación está alimentación horizontal general izquierda sangría central derecha sangría aumentar sangría aumentar no la tiene la mía ¿cómo no? debe tenerlo vea el botón tal vez no se llaman igual pero es este mire aumentar sangría en alineación ¿está? sí en la flechita de alineación no pero no se meta en la flechita de alineación arribita están unas rayitas donde dice ABC y el cuadrito de que trae la flechita briseta ahí está exacto ok lo presiona una vez listo sí gracias muy bien ahora tenemos tenemos aquí ya nuestro ya aprendimos a ocupar el color de fondo de fuente seleccione otra vez de la A1 a la H1 solo el título solo los encabezados de la tabla ya lo tiene de A1 sí de la A1 a la H1 sí ok entonces usted le da clic aquí en la N de negrita en el grupo fuente y ya le resalta el texto también si usted quiere le puede poner la cursiva que lo que hace es inclinarle el contenido y tiene también el subrayado y doble subrayado estos no se los voy a poner pero se los voy a enseñar si le pongo doble subrayado mire le agrega la doble línea si le pongo subrayado solo una línea pero yo no se lo voy a poner con suerte y la cursiva a mí la cursiva casi no me gusta pero hay que usarla ok y aparte de negrita y cursiva tenemos estos dos botones acá que hay una letra A más grande y una más chica la grande le ayuda a cambiarle el tamaño al texto mire y la más chica le ayuda a reducirle ¿por qué no le damos directo aquí el número? ah porque pueda de que si yo le pongo me va a salir muy grande y después no mire te me va a salir muy pequeño entonces yo estoy ahí interpretar prueba y prueba a ver cuál número es el mejor pero si nosotros ocupamos este puede ir calculando que le quede el texto en la celda ok con aumentar tamaño disminuir tamaño ¿listo? muy bien ahora vamos a aprender la opción del portapapeles mire demos click acá portapapeles en la ficha inicio siempre el primer grupo ahí dice portapapeles le damos click ya está sí muy bien entonces vea vamos a seleccionar toda la tabla recuerde control shift espacio y usted la selecciona toda luego cuando usted le dé click en copiar aparece acá sí ya aparece en el espacio del portapapeles si usted se ubica en la A10 y presiona enter le copia la información sí ahí licenciada lo sombró y de ahí le dio control C sí o como le enseña ahorita damos click aquí en el en las paginitas cualquiera de las dos opciones después de copiar se ubicó en la A10 y presionó enter ok y ya me dio bien entonces si usted se ubica ahora en la A19 no en opciones de pegado movámonos a las hojas opciones de pegado sí se ubica en la celda B2 B2 y le da click acá miren ya le carga bien ok aquí le le copia la información pero no le mantiene todo el formato por ejemplo en la parte de las columnas vamos a arreglarlo miren marque de la columna B a la I cuando decimos marcar columna es que le va a dar click a la letra B va a mantener presionado y se va a mover hasta la columna I y en cualquier borde mire pongo el mouse presiono doble click y ahí me lo copia ya lo distribuía puedo regresar regresemos a formato de celda y por ejemplo solamente quiero copiar la fecha y porcentaje seleccione de la D1 a la perdón a la E8 y le damos copiar ya sea aquí en las paginitas o control C vamos a las opciones de pegado damos click en la E12 y presiona pegar acá o control B y ahí lo tiene listo sí lo que pasa que con enter se deja de seleccionar verdad pero si le damos control B mantiene seleccionadas las celdas y esto me permite a mí seguir pegando por eso es que ahorita le dije control B ahora bien en pegar hay otras opciones tengo esta pegar normal vamos a ubicar en la E22 tengo acá el pegar normal que hemos estado ocupando luego fórmulas en el caso que yo tuviera una base de datos con fórmulas formato de fórmulas sin números solo lleva esos formatos mantener formato de origen o sea me copia todo tal y como yo lo tengo luego me lo puede copiar sin bordes me lo puede copiar manteniendo el ancho de columnas de origen o sea que si yo vengo y me ubico aquí en la B12 y le digo mantener el ancho de columna de origen mire acomoda el ancho de la columna si muy bien ahora como todavía no he dado enter ni escape ni nada yo sigo teniendo la información en el portapapeles y vea que de pronto tengo acá este otro que dice transponer pero lo vamos a hacer con otra tabla porque esa no va a quedarme de ahorrar y tengo aquí abajo donde dice otras opciones de pegado ya las vimos me permite pegar solo el formato sin el contenido pegar vínculo es decir que si yo modifico mi tabla se modifica esta información me permite pegarlo como imagen y adicional me permite pegarlo como imagen vinculada probemos la primera como imagen ya lo encontró si si ya lo encontré ok damos click y entonces mire usted tiene la información como una imagen aquí como las celdas no tienen fondo aparece así pero podemos hacer lo siguiente mire voy a presionar suprimir a estas de la B13 a la C19 le vamos a poner un fondo blanco de la B13 a la C19 en el baldecito de pintura marca el color blanco ok entonces ahora vuelve a seleccionar toda la tablita de la B12 a la C19 damos copiar y ahora si lo vamos a copiar a pegar como una imagen observe ya trae fondo si pegar como imagen ahorita le dimos pegar como imagen y también vimos que estaba la otra opción que dice pegar imagen vinculada si encontramos esa parte imagen vinculada si ok entonces cual es la diferencia entre una y otra si yo las veo iguales voy a presionar escape y por ejemplo acá en esta que dice 0.5% le vamos a poner un 30% entonces mi primera imagen no fue modificada pero mire la segunda si la segunda imagen como la pegué vinculada si yo hago cambio en la tabla se actualiza y para que haga ese cambio en la imagen vinculada debe de estar en la misma hoja no en la misma hoja no puede estar en otra en la tercera donde dice por ejemplo tarea práctica y igual me la va a modificar así es podemos hacer aquí mire vamos a copiar solo este la F de la F1 a la F8 le vamos a dar copiar vamos a las opciones de pegado a la hoja verdad y ahí le vamos a decir pegar imagen vinculada recuerde que como no tenía fondo quedó así ok entonces yo la voy a ubicar por acá y el más evidente va a ser esa última línea el 5 un cuarto entonces acá en lugar de tener 5.25 le vamos a poner 1.25 en la F8 es 1 un cuarto me vengo acá mire se actualiza automáticamente ok ya perfecto gracias listo y ahora solo para terminar seleccionemos ahí de la A1 no de la A10 a la H17 le vamos a dar copiar y acá en la A25 ya le dimos copiar copiar ok y en la A25 le vamos a decir pegar pero le vamos a marcar la opción que dice transponer si transponer transponer ya lo oí yo entonces mire a este le voy a cambiar ahorita la fecha corta para que veamos que esta opción transponer lo que hace lo que tenía en las filas lo pasa a las columnas si ahorita los formatos como los copia queda así medio raro pero eso se puede arreglar listo se pudo transponer si se pudo perfecto yo lo dejamos hasta acá si usted viene y tiene acá todas estas opciones voy a cargar solo una nueva hoja solo para que vea rapidito me ubico acá presiono este me lo copia vengo y ocupo otro me lo copia mire lo que tengo aquí es lo que me va pegando pero ojo con el portapapeles no tengo la opción de decirle pegar como imagen pegar con transposición ni nada de eso le pega la información que tiene tal y como la copió si y si ya no quiere nada en el portapapeles usted le dice borrar todo y si no también tiene la opción que dice mire pegar todo y le pega todo lo que usted había copiado lo guarda se lo pega y una vez usted le dice borrar todo ya no queda registro ok entonces guardemos los cambios y eso y eso igual perdón lo hace en cualquier o sea que yo abra una hoja nueva verdad lo que usted hizo como yo lo tengo en el portapapeles me lo pongo ok listo gracias si incluso en una en un archivo diferente ok muy bien entonces que aprendimos el día de hoy rapidito con dos que me participen o uno llegamos hasta acá ok aprender esto de las copias es bastante importante el copiar el portapapeles ok muy bien y también los bordes porque a veces uno quiere distinguir más ciertos datos eso le ayuda me imagino ok también con los bordes aprendimos que podemos aplicar varios verdad aunque ahorita solo aplicamos líneas diferentes también podemos aplicar colores diferentes si nos da tiempo el día lunes vamos a ver si podemos hacer una práctica similar ahí hay una práctica si usted la quiere realizar puede hacerlo y me lo comparte y si no pues el día lunes lo revisamos ok vaya pues entonces pasen feliz noche y nos vemos el día lunes feliz fin de semana cuídense mucho buenas noches adiós también